La compañía telefónica, Claudia Moncada, ella está llamándonos de Aeropuerto de Honduras. Tiene una aclaratoria en torno a la noticia que nosotros brindamos de una persona que se desmayó en el Aeropuerto Internacional Toncontin y no recibió porque nunca llegaron las ambulancias del 911. ¿Qué fue lo que sucedió, Claudia? Buenos días. Sí, muy buenas, Claudio. Claudio, buenos días, don Claudio, le escuchamos. Buenos días, sí, pues recibimos la información y los paramédicos que tenemos nosotros aquí en el aeropuerto, pues, inmediatamente al ser notificados, pues, llegaron aquí a darle la atención necesaria, ¿verdad?, a la persona que había tenido el paro respiratorio, ¿verdad?, y se le atendió y fue trasladada, pues, una vez que se logró, ¿verdad?, de inmediato a estabilizar a la persona, se fue llevado a un hospital. ¿Ustedes? Sí, sí recibimos, pues, nosotros como aeropuerto, pues, tenemos nuestros paramédicos, tenemos nuestra ambulancia, pues, y le brindamos el servicio, pues, que necesita la persona. ¿Pero ustedes no tienen ambulancia en planta? Nosotros tenemos nuestra propia ambulancia, como le digo, que es nuestra, ¿verdad?, que es para el servicio, ¿verdad?, que se le brinda, pues, tanto a los pasajeros como para personal, ¿verdad?, y, pues, nosotros, pues, hacemos el uso de ella para poder hacer el transporte, ¿verdad?, en caso de una emergencia como la que se utilizó ahorita en la mañana. Don Claudio, ¿y cuánto tiempo aproximadamente pasó desde que llamaron al 911 y no llegó, no llegaron a asistirlos? Ok, mire, esto del 911, no le podría yo decir, porque, pues, como le digo, nosotros tenemos nuestros paramédicos y como labor nuestra, pues, es atender al pasajero, ya después con el 911, pues, ya este, esto ya es otro tema, pues, que ya, ya ahí no se, pero nuestro deber es como aeropuerto, pues, y teniendo los medios, ¿verdad?, pertinentes, puedes atender a la persona y darle el servicio, pues, lo más pronto posible. Bien, muchísimas gracias, don Claudio Moncada, ahí está, ha hecho su declaración. Como no, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, cuentan con personal para atender emergencias en el aeropuerto, don Contín, según lo ha manifestado.